Dos mototaxistas se salvaron por centímetros de morir en Los Olivos cuando pesados postes cayeron sobre sus vehículos de trabajo a causa del despiste de un camión que se llevó de encuentro cables aéreos de luz conectados a las estructuras. Los conductores formales de la empresa Etijesa estaban estacionados en el frontis de la botica Asunción en la avenida Próceres de Wandoy. Afortunadamente, descendieron de las mototaxis para tomar un respiro y repentinamente escucharon el impacto que hizo trizas el techo y caparazón de las motos. Los cables de los postes estaban colgados desde hace semanas, según denunciaron los vecinos. El chofer del camión, identificado como Saúl Toribio Hernández, intentó huir del lugar, corriendo, pero los colegas de los agraviados lo atraparon para llevarlo a la comisaría de Pró. Estamos estacionados en nuestro paradero y nos sorprendió de un momento a otro. Un cable había estado descolgado, pasa un camión grande con desmonte, arena, no sé, cargado y tanto ha sido el impacto, nosotros no nos hemos dado cuenta y la fuerza del cable lo ha hecho caer y los dos potes han caído en cada moto, como usted está viendo ahí, y la verdad cosa es que nos ha sorprendido. De mi lado estamos vivos. Según fuentes policiales, el causante del accidente no había consumido alcohol y el despiste se produjo por un problema con los frenos. De todos modos, se hizo un llamado al municipio de Los Olivos y a la empresa Edelnor para que solucione el problema del cableado aéreo colgante y de este modo evitar futuras desgracias. Nosotros vivimos y comen nuestros hijos. ¿La empresa qué les ha dicho? No, 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 no nos dice nada, van a solamente levantar los postes y irse, porque ellos son service, no son de la empresa, no hay ni un representante de la empresa. ¿Van a permitir levantar él, nos van a permitir que se lleven los postes? Nosotros no lo vamos a permitir porque queremos que venga un representante, tanto de Edelnor y tanto de Movide Telefónica.